Por varias horas, un grupo de seis carabineros de la Policía Nacional intentó el rescate de un caballo de paso, que cayó a una zanja en la vereda Tres Puertas, en Río Negro. Con picos y palas, los uniformados acompañados del propietario del animal abrieron un hueco para que el equino pudiera respirar. El primer intento para sacarlo fue con una soga y estribos, pero por el peso fue imposible. En un principio es un momento preocupante y tensionante, ya que no sabemos en qué estado se encuentra el animal. Pero una vez ya nos encontramos en el lugar de los hechos, pues ya da un aliento de tranquilidad ver que el animal por lo menos se encuentra parado y se encuentra en buenas condiciones. La angustia aumentó con el paso de las horas. El semental soportaba la tierra y piedras, que caían mientras los uniformados cavaban. Uno de los rescatistas decidió descender al lado del animal para colocarle los estribos y terminar la rampa que permitiera que el equino saliera por sus propios medios. A nosotros nos da mucha alegría y orgullo, ya que para nosotros un animal es casi que, lógicamente, un ser humano. El caballo sufrió golpes en sus extremidades e inflamación de articulaciones. Gracias. Gracias.